Hola, buenos días. Como bien saben ya, mi nombre es Rosa. Por el acento pueden adivinar que no soy de México. En realidad soy de Cuba. Llevo viviendo acá en México hace cuatro años ya, un poco más de cuatro años. Soy graduada de ciencias de la computación. Llevo más de 15 años en la industria del desarrollo del software. Actualmente me desempeño como técnica lead. Soy una entusiasta del movimiento Agile. Me encantan los gatos. Y cuando tengo tiempo me gusta practicar el crossfit. Eso es un poquito más sobre mí, pero vamos a comenzar. Esta será la agenda que estaremos siguiendo el día de hoy. Mi objetivo, digamos así, con esta plática sería que se lleven algo, un poquito de lo que platiquemos hoy y lo comiencen a utilizar desde hoy mismo si es posible en sus trabajos. Ahora, les voy a presentar aquí algunos ejemplos de bugs en el desarrollo del software que han sucedido en la historia y que han causado desastres a nivel mundial. Por si no lo sabían, el hueco de la capa de Oceano estuvo sin detectar por varios años. Alrededor de ocho años estuvo sin detectar. Y no porque no quisieran, sino porque el software que estaba usando la NASA para mapear los datos colectados, el diseño de ese software estaba diseñado para ignorar los valores que se desviaban mucho de las mediciones esperadas. Y no fue hasta 1985 que un grupo de ingleses sacó un estudio validando que efectivamente existía un hueco en la capa de Oceano. Cuando la NASA comenzó a checar la data colectada durante todos estos años, comprobó que ciertamente sí existía desde entonces un hueco en la capa de Oceano, solo que el software no estaba funcionando como se esperaba. Así mismo tenemos, por ejemplo, el Cera25, que fue un equipo médico de radioterapia que se usaba para los pacientes con cáncer y que estuvo involucrado en varios casos de administrarles sobredosis hasta 100 veces mayores a ciertos pacientes, a los cuales algunos de ellos murieron casi inmediatamente por estas sobredosis. Algunos no se pudo demostrar si fue por causa de la enfermedad o por la sobredosis que se le administró con este dispositivo médico. Después de un estudio exhaustivo que se hizo, cuando se sacó del mercado, se dieron cuenta que estaba relacionado con el pobre diseño y la implementación que había tenido el software. ¿Por qué? Porque su fabricante se preocupó más por la parte del hardware que por la parte del software. Asumieron que el software estaba funcionando perfectamente y en realidad las pobres prácticas de testing que hicieron, imagínense que solo lo probaron una vez que pudieron ensamblar toda la parte del hardware y el software en los hospitales. Nunca hicieron pruebas exhaustivas en el acoplamiento de los dos artefactos. También tenemos el orbitador de Marte y otros muchos. Y podrán pensar que estos son eventos aislados que han ocurrido en la historia o que han ocurrido hace mucho tiempo atrás. Pero lo cierto es que estas son una simple, pequeñísima muestra de todos los desastres que ocurren casi día por día relacionados con el desarrollo del software. Los invito a hacer un pequeño experimento y que corran estas consultas en Google News y puedan encontrar ahora mismo a lo mejor algunos eventos que han ocurrido en los días anteriores. Esto fue hace alrededor de un mes cuando estaba haciendo la presentación. Entonces, pero ahí podemos ver ilustraciones de esto. Entonces, como desarrolladores, es algo que no es admisible porque solemos trabajar en proyectos o solemos trabajar en aplicaciones que no tienen que ver con la vida de las personas, como cuando hacemos software para la NASA o cuando hacemos software para las aviaciones civiles. Pero en realidad todo tiene que ver con una ética profesional y que no podemos permitirnos que este tipo de errores ocurran, al menos no tan descuidadamente. Entonces, las causas fundamentales de los errores que pueden ocurrir en el software se deben a los errores humanos, que son los que consideramos mistake, y son tan simples como pasar un parámetro a un método. Esto puede ser tan simple como no definir el tipo de dato correcto, decidir por un float en lugar de un doble, etcétera. Estos son los errores más difíciles de encontrar y suelen ser los más desastrosos. También tenemos los malos entendidos. A veces esto no tiene que estar exactamente ligado a que nosotros como programadores cometamos errores en lo que hacemos, pero más como que lo que implementamos no tiene que ver con lo que se especificó que quería el usuario. El problema de este tipo de errores es que para cuando nosotros sabemos que el error está ahí o que el malentendimiento está ahí es porque nuestros usuarios finales nos han dado feedback de que eso no era lo que ellos esperaban para usarnos. Y lo otro son los errores causados por malas asunciones. A veces usamos librerías de terceros o paquetes de terceros o hacemos despliegues en entornos que asumimos que van a funcionar correctamente. Y en realidad sí debemos confiar porque tampoco podemos estar preocupándonos por todo, pero tenemos que darle un margen de error a este tipo de situaciones que pueden existir porque puede ser un código que hiciste que funciona perfectamente ahora, la semana que viene puede perfectamente no estar funcionando. Y no tiene que ser precisamente estar vinculado con tu código, sino por el uso de librerías o de paquetes de terceros. Entonces, como dice la frase, el efecto puede ser random, pero la causa va a estar siempre ahí, no es random. Ahora, ¿dónde comenzó todo? En sus inicios el desarrollo del software se basó en la producción lineal y secuencial de la industria manufacturera o de la industria de la construcción donde se definían etapas que se sucedían una detrás de otra. El software se basó en esto porque funcionó en otras industrias y pensó en sus inicios que iba a resultar también para la industria del software. Entonces, se definieron estas etapas a grandes rasgos. Podrían haber otras en intermedio, pero, y se le llamó lo que nosotros conocemos como Waterford y es básicamente porque lo que resulta de una etapa, la documentación, el resultado de una etapa, se usa como entrada para la próxima etapa. Así tenemos que se hacen grandes requerimientos que son luego usados para hacer el diseño del software en sí y luego de ese diseño se le pasa toda esta documentación nuevamente a los desarrolladores que son los que luego implementan la aplicación y finalmente viene una etapa de test. ¿Qué pasaba en el modelo Waterford? Que por lo general los desarrolladores trabajaban aislados, en isolation, y ellos no eran invitados, digamos, a una parte creativa de la aplicación donde se podría hacer brainstorming o donde podían opinar. Sencillamente recibían una extensa documentación que tenían que seguir exactamente porque eso era lo que se pactaba con el cliente final donde se definía todo un scope y tenías que adherirte a ese scope y tenía que hacerse en ese tiempo, en el budget definido y con el scope definido. Entonces, le daba poco espacio a los desarrolladores, digamos, a crear, a colaborar. Por lo general tenemos esta visión de un desarrollador que se ha quedado hasta nuestros días de estar en un cubículo o en un garaje en isolation programando, pasándose horas rodeados de basura, etcétera. Y por lo general este tipo de desarrolladores se especializaba, se especializaba mucho en lo que hacían. Por ejemplo, tenemos especialistas en base de datos o teníamos especialistas en arquitectura o especialistas en ciertos lenguajes de programación que lo sabían todos, etcétera. ¿Qué pasaba con la parte del testing? Por lo general te preocupabas más por hacer lo que se te decía y ya. Porque posteriormente venía una etapa de testing donde venían los especialistas del testing, los QA y eran los que hacían todo ese trabajo. Y para, como ya habíamos dicho, como era todo tan cerrado, sin espacio a la innovación o sin espacio a adaptarse a nuevas ideas, etcétera, para cuando llegaba la etapa del testing, el tiempo ya estaba bastante limitado porque tenían que salir en el tiempo que habían pactado con el cliente. Entonces había poco espacio para hacer el testing. Y a lo mejor por este tipo de situaciones muchos de los software no podían probarse exhaustivamente. Y podríamos pensar que esto sucedió hace tanto tiempo, pero en la actualidad sabemos que existen todavía muchos proyectos que siguen usando esta old-fashioned way de hacer el software. ¿Qué sucedió? Que para la década del 90 un grupo de desarrolladores o un movimiento de desarrolladores se dio cuenta que el workflow o el método tradicional no estaba resolviendo de una manera eficiente o no se hacía software de una manera eficiente. Por tanto, se comenzaron a desarrollar o se empezaron a crear y a poner en práctica nuevos métodos o nuevas maneras de hacer software internamente en sus proyectos. Y surge lo que se conoce después de la firma del AYAI Manifesto, lo que se conoce como el movimiento AYAI. Y todo en concreto el movimiento AYAI lo que dice, yo quiero que los customers finales míos estén satisfechos con lo que yo les estoy entregando. Y quiero que ellos estén percibiendo algo en intervalos frecuentes. Es decir, se van a crear iteraciones cortas donde en cada una de esas iteraciones le voy a estar liberando algo a ese usuario final, del cual voy a estar recibiendo un feedback constante y con ese feedback voy a adaptar la manera en que yo estoy construyendo el software para que él se sienta todo el tiempo satisfecho con el trabajo que se está haciendo. Y la idea es precisamente esto, poder entregarle algo valuable a los usuarios finales todo el tiempo o constantemente a los usuarios finales. Y ese valor puede ser negativo o positivo. La idea del movimiento AYAI es, no importa si es positivo o negativo, nosotros nos adaptamos y estamos buscando constantemente darle un mejor producto a ese usuario final. ¿Qué pasa? Que en estos equipos este tipo de, tener este tipo de mindset implicaba una colaboración muy estrecha entre los miembros del equipo. Y cada miembro del equipo y un miembro y el equipo como equipo tiene que ser capaz de poder hacer todo lo que se quiera con relación a un producto. Y no estoy hablando de que todos tienen que ser desarrolladores, testers, business analysts, todo al mismo tiempo, sino que colaborativamente como equipo puedan implementar cualquier feature que haga falta para el desarrollo de nuestra aplicación. Entonces, vamos a necesitar un equipo que, por supuesto, tenga una comunicación muy efectiva y que la colaboración sea del día a día, constantemente. Ahora, hemos estado hablando de testing, pero no hemos definido qué es testing. Y básicamente el testing, lo sabemos, es como, sabemos de qué va y es básicamente el proceso de evaluar la aplicación que estamos haciendo para asegurar que cumple los requerimientos especificados y que trabaja como se espera que tiene que trabajar. El propósito de hacer testing es detectar, es identificar, detectar errores, defectos, bugs que ocurran que puedan afectar el performance, la experiencia de usuario, etc. Y el objetivo que se persigue haciendo testing, el objetivo final, es tener un producto de calidad. Se tiene un producto de calidad cuando la experiencia que tú le estás brindando al usuario que está usando tu producto es de altos estados. Ahora, ¿cómo llegamos aquí? Ahora, ¿qué es lo que les estoy proponiendo? Este es lo que se llama como el cuadrante del Agile Testing Quadrant y lo podemos usar como una herramienta, lo podemos usar como una herramienta, como un framework, como quieran llamarle, que nos puede servir a nuestros equipos, nos puede ayudar a decidir qué tipos de testing ellos podrían necesitar en dependencia de las condiciones actuales de tu equipo. En condiciones actuales estoy pensando los skills que tienen las personas, el producto que se está desarrollando, el nivel de madurez del producto, si existen reglas de compliance, etc. Dependiendo de todo el contexto en el que se está desarrollando la aplicación o el producto que estás haciendo en este momento, pues tú puedes apoyarte en esta herramienta para definir los testing que te van a hacer falta. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esta? En el lado izquierdo podemos encontrar aquellos testing que guían al desarrollo. Es decir, son los testing que están escritos antes o durante la implementación de nuestro código. Y del lado derecho podemos ubicar los testing que critican o que evalúan nuestro producto. Y son generalmente los que son los testes relacionados a la etapa post-implementación del código. Los testing que encontramos en la izquierda son los que previenen, los que deben prevenir la existencia de esos defectos. Y la idea de los testing que se encuentran a la mano derecha son los que detectan los defectos en casos de existir una vez que hemos terminado la parte de la implementación. Incluso los que están en la derecha nos pueden ayudar a detectar si hay algún requerimiento o alguna especificación que no se hizo de acuerdo a los requerimientos del usuario. Ahora, en la parte superior de los cuadrantes vamos a encontrar los testing o los tipos de testing que van a estar relacionados con el negocio. Es decir, estos son los que van a estar relacionados con los stakeholders, etc. Y los de abajo están hechos para y por los miembros del equipo técnico. Y aquí como miembros estoy pensando en los desarrolladores y en la parte derecha estoy pensando más como los DevOps. Entonces, como pueden ver, en el cuadrante 1 podríamos pensar que en el cuadrante 1 el foco fundamental es para los desarrolladores. Pero ¿qué pasa? Recuerden que hablamos que en los equipos Agile colaboramos en los equipos Agile. Entonces, como desarrolladores ya no podemos seguir trabajando aisladamente. Y nosotros tenemos que colaborar y participar incluso desde el momento en que se levantan los requerimientos. Entonces, nosotros debemos o deberíamos aspirar a participar en ese tipo de cosas porque nos va a permitir estar en contacto directo con estos usuarios finales que son los que nos van a estar proveyendo de las necesidades que ellos sienten. Y eso nos va a ayudar incluso a definir los testing que nosotros, los unit testing o los integration testing o lo que sea que nosotros vamos a estar definiendo en la implementación de nuestro código. Ya explicamos, en el cuadrante 4 es más relacionado con la parte, por ejemplo, en la parte 4 que está relacionado con la parte del performance, del loading testing. Y eso es algo que también tiene que ver con nosotros porque el tema del performance tiene que tratarse incluso desde que nosotros estamos haciendo código. No se trata solo de hacer balanceos de carga o garantizando. Pero todo tiene que ver con el desarrollo o con la implementación que estamos haciendo. La seguridad, la estabilidad, la modularidad. Todos los elite teams que están relacionados o puedan estar relacionados con el testing también están relacionados con los desarrolladores. ¿Qué pasa? Que en la parte de las herramientas, por lo general usamos herramientas que son los que nos brindan las métricas para decirnos cómo se está comportando todo esto. Y por eso dije que estaba más relacionado con la parte de los DevOps. En la parte de los Q2 está más orientado a los prototipos cuando trabajamos en la parte del brainstorming para definir, por ejemplo, prototipos que le podemos presentar a nuestros usuarios finales, mostrar ejemplos. Es la parte más del test funcional, de probar las cosas funcionalmente. Y que puede ser automatizado o puede ser manual. Y ya en la parte del Q3 podemos encontrar, esta es muy orientada a las personas, es people-oriented y es más vinculado como a los manual test, digamos, ¿no? Aunque de manera general también se pueden, pueden estar definidos, por ejemplo, los A-B testing o pueden estar definidas características como el toggle, el toggle feature, que es, por ejemplo, mostrar ciertas características a ciertos tipos de usuarios. Ese tipo de testing se hacen en este, o se definen en este cuadrante de aquí, en el Q3. ¿Qué pasa? Se le pone este nombre y se le ponen números como para identificarlos, pero no quiere decir que vamos a hacerlo precisamente en el orden, es decir, no vamos a partir de Q1 y luego vamos a Q2 y luego a Q3 y luego a Q4. Recuerden que esto es una herramienta que nos puede ayudar y que nos puede guiar. Entonces, en dependencia de la situación que nosotros estemos enfrentando o lo que nosotros querramos resolver en nuestro equipo, podemos decidir hacer testing en algunos de estos cuadrantes. Imaginemos que en nuestro producto vamos a, estamos definiendo un feature nuevo, pero no sabemos cómo van a responder nuestros usuarios finales a este nuevo feature. Entonces, ahí podemos decidir hacer, por ejemplo, tomar del cuadrante 2 y definir unos prototipos en papel, presentárselos al usuario final, ver la reacción o el feedback que nos dan los usuarios finales de estos prototipos que les acabamos de hacer mock-up. Y en dependencia de su feedback podemos ver si lo acepta o no. En el caso de que lo acepte, por ejemplo, hacemos adaptaciones, creamos nuestras historias de usuarios o hacemos nuestros requerimientos como sea que lo manejemos dentro del equipo. Y eso es entonces con lo que nosotros, los desarrolladores, comenzamos a trabajar. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento en que vamos a comenzar a trabajar, lo ideal sería que participemos en todo el proceso de definir historias de usuario, de aportar. Por eso están los procesos de refinement, por ejemplo, en Scrum. Incluso la parte del prototipado en el papel debe ser una etapa en la que los desarrolladores puedan participar y aportar sus ideas también. ¿Ok? Porque al final son los desarrolladores los que van a estar haciendo este Fishing. Entonces, como parte de la implementación de este Fishing, los desarrolladores pues comienzan a definir sus unit tests. Si estuvieran guiados por lo que conocemos, por una de las prácticas que surgió con el movimiento allá, el que es Test Driven Development, en donde se comienzan a definir los tests primero y luego se hace la implementación del código siguiendo las prácticas que tienen que ver con el Test Driven Development, pues entonces es todo este proceso. Una vez que ya tú has terminado tu implementación, puedes pasar al Q3 donde ya está algo funcionando de este Fishing y donde los manual testers, por ejemplo, pueden hacer un chequeo o una prueba exhaustiva del Fishing que acabas de implementar. E incluso se puede hacer un regression testing para ver si esta nueva implementación no ha roto con algunas otras funcionalidades que ya existían en nuestro producto. Y finalmente, si es un producto que tú esperas que va a tener una buena respuesta por parte de tus usuarios finales, podrías incluso moverte el cuadrante 4 y definir ciertos tipos de testing o seguir algunas métricas en dependencia del entorno en donde vayas a hacer las pruebas. Pero debe ser un entorno bien cercano al de producción y en donde puedes validar si tu aplicación se va a comportar correctamente en caso de que nuevos adopters vayan a empezar a usar el producto. Entonces, de manera general, este sería un ejemplo de cómo usar el cuadrante del AII Testing y que puede servir de mucho apoyo para el trabajo del equipo, no solo para los testers, para todos los miembros del equipo. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué son los Unique Testing? Que vamos a enfocarnos, sé que voy a decir que como desarrolladores podemos, debemos participar en todos los procesos del AIR Quadrant Testing, del AIR Testing Quadrant, pero vamos a enfocarnos en los Unique Testing. Los Unique Testing es un tipo de testing donde se validan unidades o componentes pequeñas del desarrollo de tu aplicación. Y estas unidades se prueban aisladas. Es decir, tú estás probando solo lo que acabas de definir. Estás hablando de un método o algo tan simple como un método, pero lo pruebas aisladamente. El propósito de tener esto es garantizar que cada una de las unidades pequeñas, de estas unidades pequeñas que tú vas creando aisladamente, funcionan internamente, ellas funcionan como tú esperas que funcione. Se pueden usar frameworks en dependencia de tu lenguaje de programación. Tenemos JUnit, tenemos Unit en .NET, PHP Units en PHP, etc. En cada lenguaje de programación existe una manera de definir tu Unique Testing. Y aquí puse TDD, que es esta relación con Test Driven Development, que es una práctica, como ya les había explicado, que surgió con el movimiento Agile y que está enfocado en definir tus test primero y luego implementar el código relacionado con esos test. En más detalles, aquí podemos encontrar que los Unique Testing son hechos por los desarrolladores, que nos permiten detectar los defectos en una etapa temprana en el desarrollo, porque internamente tú eres capaz, si se hacen los Unique Testing propiamente, pues se pueden detectar estos efectos, vaya, los detectas tú mismo como desarrollador. Y luego tenemos los Integration Testing, que es un tipo de Testing en lo que se prueba es la integración, precisamente la integración de módulos o la integración de estas componentes pequeñas que se definen, o de módulos. Pueden ser módulos más grandes o interacciones, estoy pensando en la interacción de API, etc. El propósito es detectar, como bien lo dice el nombre, el propósito es detectar los problemas o los defectos que puedan existir en la integración de estas componentes o de estos módulos. Existen varios tipos, que sus nombres son bastante claros, están el top-down, que comienza la integración desde arriba hacia abajo, está el bottom-up, que es la integración se hace desde abajo hacia arriba, y está el incremental integration testing, que es como ir probando todo, completico, pero por pedacitos, por features muy pequeñitos. Entonces, nuevamente, los integration testing es algo que es responsabilidad de los desarrolladores, igual te permite detectar defectos en estadios tempranos en el ciclo de vida del software, y te ayuda a prevenir problemas más serios que pueden ocurrir más tarde. Entonces, este, el acceptance testing, esta es una ilustración de un tipo de Testing que ya tienen que hacer, es un tipo de Testing que se hace a un nivel más organizacional, es decir, en este acceptance testing, pues entonces se está pensando, es una manera de definir Testing, pero a un nivel más alto, es decir, pensando en el usuario final, se definen todas, se define lo que tú necesitas validar para darle al usuario una experiencia válida, digamos, que la interacción con tus ojos sea válida. Entonces, aquí podemos, aquí encontramos que el user acceptance testing, que es teniendo como foco al usuario final, tenemos el business acceptance testing, que es como teniendo como foco la parte del negocio, es decir, lo que quieren los stakeholders de nuestro producto. Y a nivel operacional, el operational acceptance testing, que es a nivel de todo lo que habíamos visto, de performance, de compatibilidad, de cómo se recupera, de mantenerlo, etc. Es ver los Testings que están relacionados con este tipo de cosas. Este puede ser un poco costoso porque validar este tipo de testing puede ocurrir solo hasta etapas tardías en el desarrollo del software, pero es válido tener en cuenta y es válido que los desarrolladores participen, como ya había dicho, en la definición y en el proceso, porque parte de la, por ejemplo, de definir los unit testing puede ser una parte del behavioral driven design este. Ahora, estas son algunas prácticas relacionadas con Agile que te pueden ayudar en el proceso de testing como desarrollador. Estamos hablando de la parte del refactoring, estamos haciendo refactoring constantemente en nuestro código, estamos hablando de peer programming, de peer programming, de code review y todo lo relacionado con el continuous integration y el continuous deployment. Ahora, hemos hablado de qué y cómo, ahora vamos a hablar de por qué finalmente el testing es importante para los desarrolladores. Y básicamente nos ayudan a encontrar y a arreglar defectos, nos ayudan a mejorar la calidad de nuestro software, nos ayudan a mejorar la experiencia de usuario, nos ayudan a ahorrar tiempo y dinero y nos ayudan a incrementar la confianza. Ok, ¿cómo nos pueden ayudar los defectos a encontrar y el testing a encontrar y arreglar defectos? Pues, simple, cuando tú tienes un software que constantemente está generando bugs, pues la reputación y la credibilidad de ti como desarrollador y de tu equipo y del equipo en el que tú participas, pues no es muy alta que digamos. Entonces, en el momento en que tú empiezas a pensar en generar un software libre de bugs o por lo menos intentar tener la menor cantidad de bugs posible, pues la reputación y la credibilidad que van a tener en ti como desarrollador y en tu equipo, porque eres parte de un equipo, pues va a crecer definitivamente. Esto va a ayudar, por supuesto, a que se tenga más confianza en el desarrollador y, por supuesto, en el equipo. Y, por supuesto, cuando tenemos un software que es menos error prone, pues entonces la seguridad es mejor porque hay menos brechas para que hayan ataques y etcétera. Ahora, con relación a la calidad del software, es importantísimo tener el testing porque nos ayuda con la modularidad. Trabajar en estas pequeñas unidades que nosotros se definen a través de los unit tests nos permiten tener nuestro código lo más modular posible. Mejoramos, se apoya a que los requerimientos se logren. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos trabajando teniendo en cuenta los requerimientos todo el tiempo. Nuestras unit tests o nuestros integration tests están pensados y están basados en los requerimientos que se definieron para los usuarios. Se reduce considerable la deuda técnica cuando tú estás, cuando tienes, cuando estás constantemente haciendo refactoring o trabajando de una manera lo más modular posible, pues evidentemente das, no le das mucho error o mucho margen a la deuda técnica. Soportas el continuous integration, porque ahí ya sabemos todos los reales son continuous integration y el continuous improvement. Ahora, ¿cómo mejora la experiencia de usuario? Pues porque ayuda a detectar tempranamente problemas de usabilidad. Estoy pensando en un botón que no se le da correctamente el click o un menú de usuario que no tiene el diseño adecuado. Se mejora la funcionalidad que le estamos proveyendo al usuario final. Y sobre todo con el tema de la usabilidad, podemos hacer incluso que nuestros software sean, si los definimos de esa manera, sean más inclusivos si los pensamos para que sean usados incluso para personas con discapacidad. El tiempo y el dinero, que puede ser que nosotros no nos preocupemos cuando se usaba el método Workforce, no nos preocupaba porque no nos preocupábamos porque tú hacías lo tuyo, ganabas tu dinero y te ibas. Pero aquí como estamos trabajando en un ambiente de colaboración o por lo menos esa es la actitud que debemos tener como desarrolladores, pues la idea es también estar involucrado con el tema del tiempo y del dinero. Cuando detectamos a tiempo, cuando detectamos en estadios tempranos del desarrollo del software los errores, es decir, si los detectamos definiéndonos unit tests, pues nunca son conocidos por el resto, digamos, o son detectados tempranos, pues no se acumulan. Cuando un error se acumula, pues todas las funcionalidades que se hacen sobre ese error o sobre eso que acabamos de definir que es error prone, pues es bastante probable que también sea afectado y que también pueda causar otros errores. Entonces, arreglar eso en el tiempo puede implicar rehacer todo básicamente o rehacer gran parte del trabajo y eso implica más tiempo, más dinero, usuarios que no son felices. Entonces, y el tema de implementar la confianza, una vez que nosotros estamos liberando constantemente, ya habíamos hablado de esto, un software que los usuarios les gusta usar porque estás pensando constantemente en brindarle una buena experiencia de usuario porque apenas tiene bots, etc. Pues es un software que los usuarios van a recomendar, es un software que los usuarios van a continuar usando y es un software que evidentemente te va a generar dinero. Entonces, aumenta tu confianza interna como desarrollador, aumenta la confianza en el equipo y aumenta la confianza en la organización que acaba de, en la organización que está generando este producto que tú estás poniendo en manos de los usuarios finales. Y finalmente, si tuviera que resumir, comenzaría sugiriendo que se abandonen las viejas formas de hacer software, comencemos a colaborar dentro del equipo, comencemos a definir qué nos hace falta dentro del equipo para hacer que nuestro software tenga mejor calidad. Debemos incorporar en nuestro mindset que el testing es un must, no es un nice to have. Si no has comenzado a usarlo o si lo estás usando poco solo porque estás probando algunas cosas, pues es un buen momento hoy para comenzar. Y si tu organización, pues no quieres sencillamente porque necesita estar produciendo features constantemente y no quiere enfocarse en la parte del testing, pues yo creo que también es un buen momento para comenzar a hablar sobre ellos a nivel organizacional. Y, bueno, si ya comenzaste, pues estás en un buen camino. Estos son algunos libros que les sugiero, Refactoring, Continuous Delivery, Agile Testing. Este del Agile Testing cuadro está en este, está bien, muy bien descrito en este de Agile Testing. Y los otros son complementarios, que nos pueden ayudar como desarrolladores. Y, bueno, eso sería todo de mi parte. Y, bueno, eso sería todo de mi parte.